¿Qué pasa, riders? Hoy estamos en San Julián, Sardaiola, y hoy vamos a hacer dos trails muy pepinos que están por aquí. Hoy estoy con Manel, Julia y Joan, que serán mis cámaras de hoy. Hoy, por suerte, tenemos un buen tiempo, y a ver qué tal nos va. Hoy, por suerte, tenemos un buen tiempo, y a ver qué tal nos va. Hoy, por suerte, tenemos un buen tiempo, y a ver qué tal nos va. Hoy, por suerte, tenemos un buen tiempo, y a ver qué tal nos va. Bueno, riders, y ahora vamos a bajar el otro corriol, y a gas. Hoy, por suerte, tenemos un buen tiempo. Bueno, riders, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros, y hasta la próxima. ¡Adiós!